Anuel y Jailene han confirmado su relación amorosa sin querer a través de estos videos. Hello Speakers, ¿cómo van? Al parecer los rumores sí eran ciertos, pues Anuel, luego de verse con Karol G, muchos tenían la esperanza de que los bebecitos volvieran. Sin embargo, dejaron claro que solo tenían una amistad ahora mismo. Se amaban de una forma distinta y por supuesto se apoyaban y se sentían orgullosos del crecimiento del otro en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, ya no habría futuro en una relación amorosa. A partir de allí, cada uno se vio involucrado en varios rumores de romance. A Karol G la estaban emparejando con Faith, uno de los artistas más cercanos a ella, pues la había acompañado hasta en el concierto que se realizó en su ciudad y donde los vieron bailando de una forma bastante romántica. Sin embargo, dicha situación no se ha aclarado y se cree que solo se trataba de una promoción de la canción que tenían juntos. El caso es que por el lado de Anuel las cosas iban un poco más serias, pues no solamente lo habían vinculado sentimentalmente con una, sino con dos mujeres, una en Puerto Rico y otra dominicana. La puertorriqueña también se dedicaba a la música, está iniciando y tiene 22 años y con ella lo habían visto en varias fotos, añadiendo que la mujer contaba con un físico muy bonito, lo que muchos afirmaban que era el atractivo que le había encontrado Anuel en ella. Sin embargo, el puertorriqueño nos dejó claro que no se trataba de aquella mujer que ha conquistado su corazón, sino de la dominicana con lo que se le ha visto la primera vez pasando el rato en una discoteca y con quien parecía ser bastante cariñoso. Jailin, como se llama la mujer, en cuestión es una cantante a la que también la conocen como la más viral y todos los rumores iniciaron porque aparte de las fotos y videos en los que se les veía en la discoteca, la mujer compartió a través de sus historias un lujoso regalo que le habían hecho y por supuesto todos supusieron que había sido el mismo Anuel quien acostumbra tener este tipo de detalles, pues eran joyas y un reloj bastante fino. El caso es que ahora a través de las historias de los dos nos dimos cuenta que estaban en el mismo lugar compartiendo unas agradables vacaciones. Jailin la más virada subió un video de la parte de los pies de la cama y dejaba ver la agradable vista que tenía al frente en donde se veía una piscina, una casa y una regadera externa, para luego ser confirmado todo por Anuel quien también compartió un video hablando acerca de la regadera y mostró lo que desde la ventana de la habitación de Jailin se veía, lo que confirmaba que estaban juntos pasando el tiempo y más en la misma cama. Hasta ahora nada es público ni oficial y puede que solo se trate de un rato nomás, sin embargo varios afirman que si él se atrevió a mostrar el lugar es porque de alguna forma está confirmando lo que los rumores andan diciendo de su vida malosada. Los seguidores no están muy felices pues afirman que nadie tiene el mismo nivel que Karol G, quien aparte de ser una de las artistas más lindas tiene un éxito a nivel mundial, sin embargo y al final de todo lo que más importa es que el mismo cantante se sienta feliz en esta nueva relación que parece estar iniciando. Así que speakers déjenme saber qué piensan de la nueva relación de Anuel Dobleba, ¿les gusta la pareja que hacen? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Suscríbete al canal!